Acompañando talentos que surgen de eventos tan importantes como es la clásica Esteban Chávez tengo que ponerles también en contexto a alguien que viene de una región que está creciendo fuerte con el ciclismo, tenemos a Jarol Tejada, viéndolo por el nivel World Tour, pero también a este gran corredor, buenas tardes ya, ¿y cómo es su nombre? Bueno, mucho gusto, soy Jorge Andrés Gara de Pitalito, Huila, pues sí, venimos del sur del Huila y pues llegar acá a una carrera nacional pues es muy importante para mí porque, o sea, pasar de un desnivel de altura de 1200 a una altitud más alta que son 2600 es un gran cambio, pues también ayer en la etapa puede hacer una fuga, pues no faltando los tres últimos kilómetros, el aire ya era muy fuerte y no pude lograr terminar con la fuga, pero llegué con el lote. Hoy en la etapa, la etapa de hoy en el velódromo, esto también una etapa muy dura, logré entrar de primero en un sprint, de segundo y de tercero, ya las últimas seis vueltas muy duras, los llevaba prácticamente a unos 100 kilómetros, a 100 metros, pero no logré entrarles y no, es una experiencia muy bonita y son cosas, aprendizajes que uno adquiriendo cada día. ¿Usted había estado en algún momento en alguna competencia así de más de tres etapas como esta que tiene ahora cuatro? No señor, solo en máximo dos etapas, la vuelta al occidente y carreras de una a dos etapas máximas. ¿Quién lo forma a usted? ¿Quién es su entrenador? Pues yo pertenezco al equipo Team Delta Training, pero mi principal entrenador es mi papá, que él es el que me enseña. Jorge. Sí señor, mi papá Jorge. Él es el que me enseña todo lo que él sabe, con los buenos consejos que él me da y si él me apoya mucho y agradezco eso. También a mi mamá, a mi abuelito Jorge, a Eibar y también a mi equipo que somos una gran familia y pues si Dios quiere es todo para agradarle. Bueno, nosotros en lo que es la formación también íntegra del joven le deseamos muchísima suerte, éxitos, tiene bastante talento, es un corredor, mire ustedes ven de una altura bien, ya como los de ahora modernos, altos, de esos que le rinde bastante en todos los terrenos y para que lo tengan en cuenta, Guevara, mucha suerte, muchos éxitos. Gracias, gracias, desde el Huila. Gracias. Gracias. Gracias.